Mujer Lo que se quiere Se cuida y no se Olvida Ese llorar mujer Cosas de la vida Valore tu amor Y la vida me castiga Sembrando tu dolor Sanando tu herida No hay nada más que hacer Yo la destruiría Por ella luché Día tras día Pero una trampa de amor Se interponía Sin darme cuenta yo Así la perdía Por la pasión de una mujer Fría y vacía Sé que marcado estoy Por lo que he hecho De llorar a una mujer Con qué derecho Con qué derecho Arrepentido estoy Y me confieso No fue con intención Sin querer y su sentimiento Por ella luché Luché día tras día Pero una trampa de amor Se interponía Sin darme cuenta yo Así la perdía Así la perdía Así la perdía Con la pasión de una mujer Fría y vacía Fría y vacía Se interponía Si llorar a una mujer Y ahora derrama Con todos los lágrimas frías Ella se marchó Solo me dejó Ya no era parte de su vida Si llorar a una mujer Y ahora derrama Con todos los lágrimas frías Angustias, tristezas, interponías No lo merecían ¡Claro! Yo te hice llorar día tras día Cosas de la vida Lágrimas frías Manché tu honor Y hoy la vida me castiga Lágrimas frías Jugar con quien me quería ¡Qué tontería! Lágrimas frías Ella llorando un día se fue Lágrimas frías ¡Lágrimas frías! Y recuérdate que esto no es una simple zona musical ¡Claro! 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 Se llorar a una mujer Y ahora derrama Con todos los lágrimas frías Han repetido esto Y sé que yo fallé Le destrocé su vida Se llorar a una mujer Y ahora derrama Con todos los lágrimas frías Tanto que lloró Tanto que lloró Su rostro se secó Dio la despedida Con todos los lágrimas frías Y ahora derrama Con todos los lágrimas frías Gracias.